Me viene como Dios te trago al mundo, dame un beso profundo Regálame tan solo un día, y aprovecharé para segundo Dame un beso profundo, regálame tu boca, quiero entrar en calor Te quítate la ropa, quiero hacerte el amor De todo por tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo y mi cuerpo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Te quítate la ropa, quiero hacerte el amor De todo por tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo y mi cuerpo Andamos en la luz, desde el primer día Siempre fuiste tú mi fantasía, queremos entrar en calor Hace tiempo yo sabía que conmigo tú también querías Nena, please, please, yo quiero un beso de tu boca Please, please, dale, quitemos otra ropa Nena, please, please, yo quiero un beso de tu boca Nena, please, please, dale, quitemos otra ropa Regálame tu boca, quiero entrar en calor Te quítate la ropa, quiero hacerte el amor De todo por tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo Quítate la ropa, quiero hacerte el amor De todo por tú me tocas y se pierde el control de tu cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo Puedes a sagte mi cama, si quieres mañana ni siquiera me llamas Por lo hacemos todos los fines de semana, por lo hacemos cada vez que вся la mi Dis, dis, yo quiero un beso de tu boca, dis, dis, dale quitemos nuestra ropa, dis, dis, yo quiero un beso de tu boca, dis, dis, dale quitemos nuestra ropa, digón que tal no es tu boca, dis, dale quitemos nuestra ropa, dis, dale quitemos nuestra ropa, dis, dale quitemos nuestra ropa, De tu cuerpo y mi cuerpo Regálame tu boca, quiero entrar en calor Vengirte en la ropa, quiero hacerte el amor De todo, con tu beso, casi se pierde el dolor De tu cuerpo y mi cuerpo Cúmplame la fantasía, depende como Dios te entraba al mundo Da un beso profundo Regálame tan solo un día, aprovecharé cada segundo Da un beso profundo De tu cuerpo y mi cuerpo De tu cuerpo y mi cuerpo ¡Bravo!